La fiebre no bajaba, era tremenda, incesante. La niña sufría extractores, tenía convulsiones. Pero un buen día, los médicos le habían dado el caso por perdido, iba a ser una niña más de las que habitualmente fallecían por consecuencias de graves enfermedades, pero un buen día la fiebre remitió. La temperatura bajó a niveles adecuados, a niveles aceptables. Y todos pensaron que Helen se había curado. ¿Acaso un milagro, acaso un prodigio? Pero Helen se había curado. En ese momento, en ese instante de felicidad, no se percataron de que los ojos de la pequeña ya no se fijaban en las cosas que antes se fijaban. Y que permanecía inmóvil ante los estímulos sonoros de sus padres. Solo parecía, solo parecía recibir con agrado las caricias. Y es que Helen, debido a esas fiebres, que hoy los especialistas fijan en una meningitis, una escarlatina o una forma virulenta de sarampión, pues como os digo, Helen había perdido los sentidos de la vista y del oído. Había quedado sordo-ciega. Tenía tan solo 19 meses de edad. En ese año de 1882, el futuro no era muy halagüeño, tampoco es que lo sea ahora, pero entonces todavía era muchísimo más grave, porque no había las condiciones, no había las formas educativas, no había la manera de tratar convenientemente este asunto. Pues con 19 meses, privada de la vista, privada del oído, Helen quedó sumida en un universo sin luces ni sonidos. Aquellos paisajes de tus cumbias le serían ajenos desde entonces. Pero la pequeña era muy rebelde. La pequeña tenía unas ganas de vivir asombrosas. Y quería, quería estar en contacto con el mundo. Las primeras imágenes infantiles de Helen Keller son las de una niña, un bebé, que se pegaba, que se agarraba a las faldas de su madre, y de esa guisa de ambos, como cada vez que llegaba la primavera, Helen salía al jardín familiar, y mediante referencias olfativas, emanadas de las flores primaverales, sabía en qué lugar, en qué situación estaba exactamente del jardín. Por eso se desenvolvía con soltura, cada vez que llegaba la primavera, la niña sonreía mucho más. Pero ciega y sorda, ¿qué futuro le podía esperar? Finalmente, con cinco años, yo digo que era muy precoz, con cinco años, Helen se percata de su singularidad. Es consciente por primera vez, con tan solo cinco años de edad, que ella es diferente, muy diferente, al resto de personas que la rodean. Y en ese momento, el coraje, la rabia, se adueñan de su alma. Y es cuando Helen se convierte en un ser arisco, en una niña gruñona, en una niña que protestaba por todo. Que la respuesta que daba a lo que le estaba ocurriendo, era simplemente la rabia, la obfuscación. Cuando no conseguía lo que ella quería, pues intentaba gritar, se golpeaba a sí misma, se estampaba contra las paredes, volcaba los platos de comida. Era una respuesta irada a su situación tan especial. Algo había que hacer, y los padres se pusieron manos a la obra, en la difícil tarea de encontrar a alguien que canalizara el mundo interior de Helen. Para más dolor, sí, hay que decirlo así, llegó una segunda hermana, Mildred, y esto Helen lo llevó francamente mal. Acostumbrada a ser el foco de atención de su familia, pues incluso llegó a volcar en una ocasión la cuna de su hermana, entonces un bebé, por rabia, por rabia, al saber que sus padres centraban o repartían sus atenciones, sus mimos, en ese ser, en ese ser que acababa de llegar, y que le estaba restando protagonismo a ella, que tanto, tanto cuidado necesitaba. Por tanto, la situación era muy delicada en la familia Keller, con las dos niñas, la situación delicadísima de Helen, así que tanto Kate como Arthur se pusieron a buscar, a buscar algo que solucionase o paliase de alguna manera era el momento angustioso por el que estaba atravesando su pequeña Helen. Como digo, era una muchacha realmente bella, era muy guapa y muy vital, muy vital, pero con esos accesos de furia que hacían anidar la preocupación en el alma de sus progenitores. Llegaron a contactar con Alexander Graham Bell. Uno, hay que decirlo así, porque ahora ya se sabe que fue un italiano quien descubrió, al parecer, por primera vez las posibilidades del teléfono, pero Alexander Graham Bell fue quien popularizó este aparato. Un aparato diseñado, en principio, para mejorar la situación de los sordos. Bien, por los padres, la familia Keller se puso en contacto con Alexander Graham Bell y éste les derivó hacia una mujer que a su vez les condujo al Instituto Perkins para Ciegos de Boston. Y es aquí donde cambia la vida de Helen Keller. Tiene seis años. Nos encontramos en los inicios o finales del invierno de 1887. Arthur y Kate se entrevistan con Ann Sullivan. Ann Sullivan había nacido 20 años atrás, en 1866, y era una estupendísima profesora que rendía servicio en el Instituto Perkins para Ciegos de Boston. Hasta entonces, el apodo, el mote que le habían puesto sus alumnos y, acaso, sus compañeros, era el de Ciega. Y es que Ann Sullivan era muy obstinada. Era cabezona, era terca. Ella también había sido ciega. En su infancia había perdido la vista, pero, por fortuna, lo había recuperado tras algunas intervenciones quirúrgicas. En todo caso, esa situación de ceguera en su infancia le sirvió. Le sirvió de forma fundamental para ser maestra, para enseñar. Y sus alumnos ciegos realmente la adoraban. Bien, pues, Ann Sullivan parecía la indicada. Dada esa obstinación, dada esa terquedad y esas formas tan certeras de educar a sus alumnos, por los Keller le pidieron, le solicitaron que fuera la profesora de su niña, de su Helen. Ann Sullivan, acostumbrada a los retos, aceptó. Y se trasladó al hogar de los Keller, en Tuscumbia, y allí empezó a dar las primeras clases, los primeros pasos, en compañía de la que sería desde entonces su inseparable alma gemela, su amiga. Años más tarde, la propia Helen Keller, en su libro testimonial, Historia de mi vida, llegaría a escribir. El 3 de marzo de 1887, cambió mi vida. Fue el día en el que se conocieron. Fue el día en el que unieron fuerzas para compartir un destino común. Fue muy difícil. La verdad es que fue terriblemente complicado. Helen había crecido casi en un estado que Rousseau hubiese podido definir como el estado del buen salvaje. Sin ninguna instrucción, sin ninguna disciplina, a punto de cumplir siete años, alejada del mundo, con un riquísimo, sí, un universo interior tremendo, pero, como os digo, llena de esos accesos de furia, de coraje, por sentirse tan diferente a los demás. Lo primero que hizo Anne Sullivan fue colocar en las manos de la pequeña Helen una muñeca. Hizo que Helen utilizase el tacto para pasear por las formas de aquella muñeca. y Helen, que hasta entonces había estado como perdida, como vagando en el infinito, se quedó estupefacta. Sí, había tactado otros objetos, pero de la forma en la que se lo explicaba Anne, nunca, nunca nadie se lo había explicado. Y se interesó por aquella muñeca. Los pasos fueron parsimoniosos, lentos, muy lentos, la educación fue muy difícil, pero Anne fue poco a poco llenando a Helen de signos, signos provenientes del lenguaje manual. Uno tras otro. Helen era la mejor alumna posible. Aprendía, aprendía a marchas forzadas, quería saberlo todo, cada vez había más interés. Por ejemplo, en el asunto de saber qué era el agua y cómo se podía pedir. Pues en una ocasión Helen, en uno de esos brotes de ira, lanzó un vaso de agua contra el suelo. No había sabido pedir bien el agua. Anne cogió, asió a Helen de su ropa y se la llevó al jardín para enseñarle que el agua caía de una fuente y colocó la mano de Helen en el líquido elemento. Helen aprendió de inmediato que el agua estaba ahí y aprendió a pedir el agua mediante lenguaje manual. Fue un gran avance y Anne se sintió orgullosa. Y del agua se pasó a la fuente y de la fuente al jardín y de ahí a la valla del exterior y de ahí a saber cómo podía ser una montaña mediante una maqueta y poco a poco Helen, Helen ya quiso hablar porque hasta entonces en su condición de sordociega había sido imposible aprender el lenguaje, el lenguaje sonoro. Pero Anne le colocaba la mano en la garganta y provocaba que Helen supiera cómo eran esas vibraciones. un buen día Helen solicitó a su maestra ir a la escuela mediante los signos manuales mediante gestos interpeló a su profesora y le dijo que realmente le apetecería muchísimo ir a la escuela en las mismas condiciones que el resto de los alumnos. no fue a un colegio especial. El Cambridge College acogió a la joven Helen pero eso sí con una condición y es que Anne Sullivan se sentase junto a ella en el mismo cupitre. De esa manera podía interpretar, podía traducir el mensaje del profesor, la lección del profesor a las manos de su alumna. Los resultados académicos fueron asombrosos. Helen tenía un conciente intelectual altísimo, muy elevado. Y claro, pues poco a poco fueron llegando esas mejoras en su instrucción académica. Desde los 16 años, desde 1896, Helen no paró, no quiso parar. Se preparó para el lenguaje sonoro y en tan solo un mes, un mes de certeras indicaciones de Anne Sullivan, Helen pronunciaba sus primeras palabras. Y una de esas primeras palabras fue Macy. Macy era el nombre cariñoso que se le daba a Anne Sullivan. Ese era el mote, ese era el nombre cariñoso que se le daba en la familia. Y Helen, pues quiso que una de sus primeras palabras en esa tierra fuera Macy. realmente se lo debía casi todo. El hecho de Helen Keller empezó a recorrer determinados territorios. La gente empezó a saber que había una muchacha que se sobreponía a las peores adversidades para dar su mensaje, su mensaje de integración social, su mensaje de superación para las personas discapacitadas. Y juntas iniciaron un camino glorioso. El Instituto Perkins para ciegos creó una máquina de escribir que se podía escribir en ella mediante el lenguaje Braille, el lenguaje Braille de lectura y escritura para ciegos. Y como era previsible, Helen Keller escribió su primera obra. Ocurrió en 1902. Se llamaba Historia de mi vida. En ella reflejaba sus primeros pasos en este mundo, su conocimiento de Ann Sullivan, su homenaje a Ann Sullivan, también el cariño hacia sus padres, hacia Cuscumbia y todo lo portentoso que le había ocurrido hasta entonces. Tenía 22 años. Helen Keller aprendió francés, alemán y hasta latín. En efecto, aprendió también latín. Y a esa primera obra llegaron otras, todas testimoniales. Se convirtió en una gran filósofa, la verdad. Es que se graduó con todos los reconocimientos y no estuvo ajena a las cosas que ocurrían en ese mundo exterior del que había estado privada durante algunos años. Junto a Ann Sullivan caminó por diferentes universidades que las reclamaban para que dejaran patente su semilla de solidaridad. Y así llegamos a 1916. Helen Keller tiene 36 años. También tuvo tiempo para el amor. Conoció el amor. Era un joven muy apuesto, muy guapo, que bueno, pues hasta entonces Helen había estado sumamente custodiada, protegida por sus padres, por su secretaria personal, Pauli Thompson, una mujer indiscutible en su vida. Pero en aquel tiempo, pues Pauli Thompson estaba de vacaciones en Escocia y este joven apellado Fagan, pues llegó a su vida y al parecer se enamoró de ella. La verdad es que viendo las fotos de la época, Helen Keller era una mujer sumamente atractiva, tal y como era Ann Sullivan. Las dos eran muy bellas, muy guapas, de esbelta figura, muy resultonas. Bueno, pues este Fagan quiso contraer matrimonio con Helen Keller. Ella se ilusionó, pero los padres no estuvieron muy a favor de este asunto porque desconfiaban de las intenciones de Fagan. ¿Acaso pensaban que se quería beneficiar de la fama? En fin, lo cierto es que Fagan desapareció de la vida de Helen Keller y con él las esperanzas de amor de esta joven norteamericana. Llegaron los viajes, los doctorados, el Reino Unido le pidió expresamente que visitara su país para dar alguna conferencia porque se había convertido en una consumada conferenciante y cada vez modulaba mejor esa voz. Llegó incluso, esto es tremendo, pero es que llegó a aprender a volar. Aprendió a volar. Una arriesgada, como habíamos contado ya aquí en algún pasaje dedicado a Agatha Christie, bueno, pues aprendió a volar Helen Keller y tuvo amigos estupendos. A mí del ya comentado Alexander Graham Bell, pues Mark Twain, por ejemplo, se carteó con ella, conoció y tuvo mucha amistad con Charles Chaplin. Los presidentes norteamericanos se interesaron por su historia y la recibieron y la verdad es que Helen Keller nunca se sintió especial por esa fama adquirida y más bien utilizó esa fama, esa popularidad para proyectarla sobre su gran empresa. Y esta no era otra sino la integración de las personas discapacitadas en la sociedad, la normalización de estas personas. Siguieron los libros y en 1936 llegó un gran palo, un enorme golpe moral, sentimental para Helen Keller. ocurrió con la muerte de Ann Sullivan, su mentora, su profesora, su querida amiga, su cómplice. Víctima de una enfermedad, Ann Sullivan fallecía. Helen Keller quedó sumida en una profunda tristeza, dicen que incluso depresión. Pero esa fuerza innata que había en su alma, en su interior, le condujo hacia seguir trabajando, hacia la empresa de llevar a cabo su gran proyecto vital. Y se entregó con más a Enco si cabe al desarrollo de sus actividades profesionales. Siguió impartiendo conferencias, clases magistrales, siguió coqueteando porque era una mujer muy coqueta, era una mujer que le gustaba ir muy bien peinada, maquillada, perfectamente vestida. Siempre hizo gala de una exquisita, de una magnífica imagen. Bueno, pues, siguió paseando su fama, su prestigio, porque dio una gran sensación cuando en la Segunda Guerra Mundial se dedicó por entero a visitar los hospitales de veteranos. Miles, miles de jóvenes norteamericanos habían sufrido discapacidad a lo largo de los combates, habían perdido miembros, brazos, piernas, habían quedado ciegos, sordos, y ella repartió ánimo, esperanza entre ellos. Consiguió del gobierno norteamericano muchísimas ayudas para mejorar la situación de las personas con discapacidad. Fue un mensaje vivo de esperanza, fue un mensaje que caló hondo en el alma de todos. También llegó una especie de reconocimiento cinematográfico cuando en 1962 la película El milagro de Anna Sullivan que no era otro sino Helen Keller llegó a las pantallas. Anne Bancroft y Patsy Duck la verdad es que borraron los dos personajes el de Ann Sullivan y el de Helen Keller y esa película mereció todos los premios incluso las protagonistas recibieron el Oscar en ese año 1962. El milagro de Anna Sullivan yo creo que es una de las películas más difundidas de la historia y todos hemos visto tal o cual versión incluso una de las protagonistas de aquella serie La casa de la pradera Melissa Gilbert pues llegó a hacer una versión sobre el milagro de Anna Sullivan. Una película que seguro que hemos visto todos. Eso ocurría en 1962 y bueno pues la noticia le llegó a caro y disfrutó muchísimo con ello la propia Helen Keller ya muy anciana pero fue una gran satisfacción porque de esa manera según ella dijo se podía seguir propagando el mensaje de la solidaridad. Fueron muchos libros escritos muchos galardones muchos reconocimientos y sobre todo el respeto la admiración el cariño de todos y por supuesto por supuesto millones de personas con discapacidad se fijaron en el ejemplo de Helen Keller quien no se rindió jamás ante la adversidad para seguir adelante porque todos tenemos sitio bajo el sol. En mayo de 1968 con 87 años Helen Keller sufrió una penosa enfermedad su corazón empezó a fallar y el 1 de junio de ese mismo año sin llegar a cumplir los 88 fallecía durmiendo. Antes había dicho al fin estoy a punto de encontrarme con mi querida profesora siempre llevó a Ann Sullivan en su pensamiento casi 88 años de vida magnífica de vida ejemplar un ejemplo una vida única una biografía indispensable para todos aquellos que tengan algo de sensibilidad en sus almas el mensaje de Helen Keller el milagro de Ana Sullivan La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero en Onda Cero chile de lingo Gracias por ver el video.